El martes anterior, una banda que se dedicaba a la venta de drogas en Río Claro fue desarticulada en un trabajo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. En la parte sur del país son frecuentes los casos de narcomenudeo, una actividad que está en la mira de las autoridades judiciales. Y es que en el Organismo de Investigación dejaron claro que esta actividad es una de las que mayor cantidad de dinero deja. Los precios del producto son variables. El narcomenudeo es una de las actividades económicas que más dinero produce. Las dosis tienen precios establecidos y el nivel de venta es muy importante. Obviamente hay sectores donde la demanda es más alta y eso encarece los precios. En el caso de esta semana se aplicó una combinación con otras actividades de índole social, lo que hacía que mayor cantidad de personas llegaran al punto donde podían comprar y consumir la droga. Tenían mucho nivel de clientela, la mezclaban con actividades sociales, tanto así que había un bar clandestino donde además vendían bebidas alcohólicas que era asiduamente visitado por la población y que les permitía obtener muchísimas ganancias. Las ganancias en esta parte del país cerca de la frontera con Panamá son importantes, según el director del Organismo de Investigación Judicial. En las áreas de zona sur las ganancias oscilan entre uno y dos millones de colones al día. En este sector de corredores o río claro de golfito es un poco menos, pero sí las ganancias son muy importantes. Las autoridades anuncian que continúan en la lucha constante contra el narcomenudeo a lo largo y a lo ancho del país.